hola muy buenas retro jugones bueno pues nada aquí tenemos una máquina arcade modelo video selección no viene el año creo que no bueno qué ha pasado pues que el monitor arcade que tenía se ha estropeado hemos intentado arreglar pero ya no tiene parece que no tiene arreglo entonces hemos decidido quitar este monitor ponerle un televisor crt en este caso una sony triniton que es una maravilla y bueno aprovechar también para cambiarle el panel arcade los mandos que tenía porque estaban muy muy viejos el cableado también lo vamos a cambiar le vamos a poner cableado jamás nuevo y ya está esto no creo que lo toquemos no lo sé a lo mejor le ponemos un tubo un tubo no una tira led pero no lo sé aún y nada por fuera la limpiaremos un poquito no lo vamos a tocar mucho porque queremos que se mantenga así original con esta puerta por ejemplo esta puerta me encanta 25 pesetas 100 pesetas esto no lo vamos a mover no lo vamos a tocar y mirad selectores mecánicos de industria lorenzo a lo mejor le ponemos un selector de los que tenemos nosotros de la moneda peseta no sé si lo habéis visto es un producto que vendemos nosotros en arcade express que son unas moneditas que diseñamos nosotros os voy a enseñar una bueno pues estas monedas las diseñamos nosotros son las pack pesetas 25 pesetas y tenemos selectores mecánicos de industria lorenzo que aceptan estos tokens estas moneditas entonces a lo mejor sí que sí que cambiamos y le ponemos le ponemos una de esas monedas una de esos selectores para que acepte esas monedas y acepte créditos y bueno el próximo paso quitar esto y poner ya abrir la carcasa de la de televisor sony e intercambiarlo ponerlo aquí que es quizá la parte más más delicada no el monitor ya lo hemos descargado como podéis ver hemos quitado esa ventosilla que es donde almacena electricidad eso es bastante peligroso o sea que si vais a manejar monitores bueno imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis es importante descargarlos antes para que no nos pegue un choque eléctrico y salgamos volando no bueno la máquina no tiene mucho más la verdad es una de esas tantas máquinas estándar vídeo selección que había aquí en españa así que nada vamos a ver qué tal se nos da el el trasplante bueno pues vamos a quitar el monitor este bueno ya lo estoy quitando kiko bueno vale o más bien sabes el que sujeta el monitor del otro lado tío vaya a ser que se caiga bueno me estoy poniendo sujeta lo bien a ver kiko yo pondría en el suelo porque vamos a tener que dejarlo un papel espuma o algo sabes para poder dejarlo en el suelo la pantalla en el suelo no claro o sea que pon bastante bueno vale 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 eso a ver si sale bueno uno menos ahora vamos a quitarlo de aquí abajo ya solamente nos quedaría el de arriba Bueno Me voy a esperar a que te pongas tú detrás Porque me da cosa, tío Uy, esta tuerca No gira, eh Uy, uy, uy Esto está pasado, tío Vamos a ver cómo quitamos esto No gira Gira pero hace ¿Sabes? En la de abajo La sujeto yo de aquí ¿La estás sujetando? ¿Sí? Sí, sí O cogemos Parece que ya, sí Si no, ya Si no, te iba a decir de coger un alicate o algo Vale Sujeta el monitor Vale, voy ya por la última, eh Siguiente paso será Uy, ya se mueve esto ¿Voltarlo para mi lado, no? Sí No, voy yo para allá y te ayudo también Siguiente paso será ¿También? Vale, ya Será abrir la La caja de la tele Y rezar Porque la sujeción es coincida Del chasis La sujeción es del chasis Pues si no habrá que fabricar uno O adaptar Buah, cómo me he puesto la mano Espérate y me voy a la Vale Vamos allá Vamos a sacar esto Bueno, pues ya tenemos Ahí la El monitor Ahora lo vamos a guardar con cuidado Por si algún día nos da por intentar arreglarlo Aquí ya está el hueco vacío Esto habrá que limpiarlo antes Dejarlo todo bien limpito Como he comentado antes Aquí le vamos a poner unos Joysticks Venga, vale De Industria Lorenzo Y Después de limpiar Todo Vamos a abrir este Este Esta televisión Este televisor Y a ver si Nos cabe ahí Porque ese televisor Tiene una imagen Que es una maravilla también Una calidad de imagen Es buenísima Bueno Lo que va a dar un poco de trabajo Es limpiar todo esto Porque mira cómo está Madre mía Le vamos a echar el compresor aquí Y luego un poquito de Flu 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 por todos lados Bueno, ahora le vamos a pasar el compresor a esto Ah, que es legal No, no Ah, que es legal No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno ¡Qué maravilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y intentaré subir Gracias por ver el video